Buen día, queridos hermanos y hermanas. Que el sol caliente sus corazones con amor. Cada mañana comienza con la santa gracia y benevolencia de Jesucristo. Dios los bendiga por esta buena mañana y por todo el día. San Padre Pío nos dio el mensaje y nos advirtió sobre lo que vendrá en este junio, así como colgar estos objetos en frente de la puerta de su casa para mantenerse alejados del mal y recibir más bendiciones de Dios. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este video, les pedimos amablemente que se tomen un momento para compartir este video y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y les ayude a acercarse a la conversión de almas y el arrepentimiento de los pecadores. Si creen en esto, por favor escriban amén. Antes de entrar en la parte principal de este video, nuestros hermanos y hermanas, unámonos y digamos juntos. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y la muerte y para restaurarme al Padre. Elijo ahora apartarme de mis pecados, de mi egocentrismo y de cualquier parte de mi vida que no te agrade. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que tomes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar en mi corazón, lléname de tu amor y tu vida y ayúdame a convertirme en una persona verdaderamente amorosa como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y aprecio, tú me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son suficientes riquezas para mí. Dame esto, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. Mateo, las 24 y 21 dice. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. San Padre Pío nos advirtió sobre el fuego que llegará este junio. Habrá una gran tribulación causada por un incendio este mes que destruirá muchas ciudades y áreas. Los incendios forestales pueden causar un daño extenso a estructuras, incluyendo hogares, negocios e infraestructura. El calor y las llamas pueden consumir edificios, y la propagación de brasas puede encender nuevos incendios en áreas circundantes. Esto puede resultar en el desplazamiento de comunidades y la pérdida de propiedades y posesiones. El fuego puede representar una amenaza para la vida y la seguridad humanas. Pueden forzar evacuaciones, lo que lleva al desplazamiento temporal de residentes. Además, la inhalación de humo puede ser peligrosa para la salud, especialmente para personas con problemas respiratorios u otras condiciones médicas subyacentes. En algunos casos, los bomberos y otros trabajadores de emergencia pueden resultar heridos o perder la vida mientras combaten incendios forestales. Nuestros hermanos y hermanas, debéis colgar estas cosas en la puerta de vuestra casa para ser protegidos del fuego. En primer lugar, está el crucifijo que debéis colgar en la puerta. El crucifijo simboliza la crucifixión de Jesucristo, que es un evento central en la teología cristiana. Representa su sacrificio y el poder redentor de su muerte en la cruz. El crucifijo sirve como un recordatorio visual del sufrimiento de Cristo y la profundidad del amor de Dios por la humanidad. El crucifijo es una ayuda devocional y una forma de centrar sus oraciones y meditaciones en el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Puede ser utilizado en la oración personal, la adoración privada o como parte de rituales y ceremonias religiosas. Representa su sacrificio y el poder redentor de su muerte en la cruz. El crucifijo sirve como un recordatorio visual del sufrimiento de Cristo y la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Cuando colgáis este objeto en la puerta de vuestra casa, Dios sabrá que estáis dedicados a él y lo necesitáis y seréis bendecidos. En segundo lugar, la lámpara bendecida es otro objeto que debéis colgar, ya que atraerá el favor de Dios y esparcirá bendiciones por vuestro hogar. Una lámpara bendecida también es luz en la oscuridad que puede guiaros y prevenir que el mal entre en vuestra casa. Cada día, debéis llevar este objeto a la iglesia y rezar con él, será bendecido por Dios. Si colgáis o mostráis una lámpara bendecida en la puerta de vuestra casa, será como el símbolo de Dios y el poder de Dios. En tercer lugar, también debéis colgar un colgador de puerta de bendición que a menudo incluye una bendición o oración impresa o grabada. De esto puede variar dependiendo de la tradición religiosa específica o las creencias personales. La bendición o oración puede invocar la protección de Dios, pedir el favor divino o expresar gratitud por el hogar y sus ocupantes. Normalmente se utiliza como una forma de bendecir y consagrar un hogar o una habitación específica dentro de la casa. Se cree que invita a la energía positiva, la protección divina y la armonía espiritual al espacio vital. Algunas personas pueden usarlo al mudarse a una nueva casa o durante ocasiones especiales como ceremonias de inauguración de la casa. Colocar el colgador de puerta de bendición cerca de una puerta sirve como un recordatorio visual de la fe o la espiritualidad de uno. Puede incitar a las personas a hacer una pausa, reflexionar o decir una breve oración al entrar o salir de la casa. También puede proporcionar una sensación de consuelo y seguridad al reconocer la presencia de lo divino en la vida cotidiana. Nuestros hermanos y hermanas, estos son tres objetos que debéis colgar en la puerta de vuestra casa para recibir la bendición de Dios y manteneros alejados de la desgracia, la tribulación y el mal durante este mes. Estos tres objetos son un crucifijo, una lámpara bendecida y un colgador de puerta de bendición. Debemos seguir las instrucciones de San Padre Pío para estar seguros y proteger a nuestra familia. Marcos las 15 y 24 dice. Y cuando le crucificaron, repartieron sus ropas, echando suerte sobre ellas para decidir lo que cada uno habría de llevar. Este versículo retrata la escena en la que Jesús es crucificado, una forma de ejecución en la que una persona es clavada o atada a una cruz de madera. El acto de la crucifixión fue un método brutal y tortuoso de castigo utilizado en la época de Jesús. Nuestros hermanos y hermanas, oremos a San Padre Pío para expresar nuestra gratitud hacia él. Oh San Padre Pío, amado siervo de Dios, acudo ante ti hoy buscando tu poderosa intercesión. Fuiste conocido por tu extraordinaria santidad, tu profundo amor por Jesús y tu compasión por aquellos en necesidad. Por favor, reza por mí y lleva mis intenciones ante nuestro Señor. Expresa tus intenciones o peticiones específicas aquí. Las pongo en tus manos, sabiendo que tienes una cercanía especial a Dios y una profunda comprensión del sufrimiento humano. San Padre Pío, llevaste las heridas de Cristo y ofreciste tus sufrimientos en unión con él para la salvación de las almas. Te pido tu guía y fortaleza para llevar mis propias cargas con paciencia y confianza en el plan de Dios. Amén. Santa María, Madre de Dios, Reina del cielo y de la tierra, hoy nos postramos ante tu divina presencia, buscando tu intercesión y protección. Eres la fuente de ternura y compasión, la estrella de la mañana que brilla en nuestras vidas. Virgen Santa, en este momento de silencio y reflexión, te ofrecemos nuestras alabanzas y gratitud. Tú, que fuiste elegida por Dios para llevar en tu seno al Salvador del mundo, escucha nuestras plegarias con amor y bondad. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos adelante en la fe. Manteneos bendecidos y continúa adorando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.